Bueno, yo quería hacerle seguimiento a esto del béisbol coreano. En efecto, me levanté a las cuatro y media para verlo aquí, porque yo compartí con algunas personas ya esta mañana que he recomendado el béisbol de ellos. Y bueno, me preguntaron cómo la gente en Colombia puede ver los partidos coreanos, porque la realidad es que por ahora lo que yo he visto solo es ESPN de los Estados Unidos, no ESPN en Latinoamérica, pero sí hay una manera para ver los partidos. Pero la cosa, las vainas es que son en coreano. Pero si tú vas, pero hay gente que se atreve, además el béisbol es el béisbol. Oye, y ahora estaba viendo, por ejemplo, en CNN, todo el mundo está hablando del béisbol coreano. Y incluso Guti, no sé si sabes, pero parece que el fútbol coreano también va a regresar el viernes. Corea necesitaba eso. Corea estaba pasando momentos difíciles. Corea del Sur. No. Económicamente ellos estaban teniendo. No, 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 lo opuesto. Esto es básicamente la acumulación de mucho progreso. Bueno, lo que pasa es que en Corea del Sur, como lo hablamos en algún momento, los ricos son bastante ricos y los pobres son bastante pobres. Hay una diferencia económica. Social bastante fuerte. Bastante fuerte. Sí, exacto. Y los mismos coreanos se quejan de eso. No hay un punto medio. Y la realidad, y como yo he dicho, la única cosa que no me gusta de esta liga coreana, es que todos los equipos, menos uno, son básicamente, fueron comprados por las corporaciones tan gigantescas de Corea que ya controlan tantos aspectos de la vida de los coreanos. Entonces, imagínate, hasta se metieron en los nombres de los equipos. Bueno, si van a poner la plata, ¿qué piensas? Sí, bueno, claro, pero hay muchas empresas que ponen la plata y no... Pero, ¿qué diferencia hay? Barça no se volvió, ¿cuál es? Qatar FC. Sí, pero que, ok, está bien, pero ¿qué diferencia hay en tener una camiseta como con 50 patrocinadores y que un equipo se llame... No, claro, la realidad quizás es que eso es una manera más honesta de hacer la situación porque hay muchos clubes que... Y no tener una camisa llena de tanta publicidad. Claro, claro, quizás, eso es un buen punto. Bueno, entonces, yo no veo ninguna diferencia. Ahora, acuérdate que esto es béisbol, entonces, la publicidad en la camisa de béisbol, la verdad es que no se ven tanto como en el fútbol. Muy curioso ver camisas de béisbol. Lo que pasa es que tú... ¿De qué? Sí. De los de forma... En el fútbol se ve más en el ciclismo. Sí, mucho más. Pero, por otro lado, lo que te digo es que para vender esto a nivel internacional, por ponerles esos nombres que el mundo reconoce, es mucho más fácil que ponerle las ciudades que ellos representan. Porque, por ejemplo, los Yankees de Nueva York, los Rexop de Boston, entonces ellos dicen los tigres de IKEA. Pero, pero mira, te voy a decir algo. No, de IKEA no, de IKEA. De IKEA. IKEA es otro... Pero no de IKEA. Hay IKEA, que es uno de mis... Me encanta esa mueblería sueca. A ver, no hay IKEA en Colombia. No, no, hasta ahora no. No, Dios mío, el día que llegue aquí, déjame decirte. Imagínate, con esos suecos llegan con sus muebles. IKEA es algo fuera de serie. Sí. O sea, cuando IKEA llega... Eso va a ser una locura. Sí. Pero en Japón, en el fútbol, ¿te acuerdas que yo conté hace poquito que la manera que ellos hicieron la conexión con los japoneses era quitar el nombre de estas corporaciones para crear más identidad basada en la región y en la ciudad. Pero parece que para los coreanos no es necesario. Ellos ya sienten esa pertenencia. Entonces, no es necesario propiamente poner la ciudad. La excepción es Kiwum, los héroes de Kiwum. Que ellos básicamente, lo que ellos tienen es una organización tremenda. No tienen los recursos del otro equipo, pero ellos básicamente encuentran la manera, usando la innovación y tácticas que usan, por ejemplo, los mejores equipos del béisbol de las ligas mayores para mantenerse ahí en la liga coreana. Pero varias cosas que quiero destacar. Julio Franco, un béisbolista para los que siguen los béisbolistas caribeños, van a saber quién es Julio Franco. Jugó por muchos equipos de la liga mayores en los años 80. Él es lo que le llaman en inglés un journeyman. Un journeyman, o sea, un jugador que es muy consistente y lo contrata a muchos equipos. O sea, es más mercenario. No es ícono en un equipo, pero viajó por muchos equipos. Por eso journey, como viaje. Julio Franco, dominicano. Julio Franco jugó después de su carrera estrecha en la liga mayores. Jugó muchos años en la liga coreana porque tenía tan buena técnica con el bate, que él podía batear hasta viejo. Llegó creo que a los 40 años. Porque tenía una técnica tan... Bueno, pero no estaba tan viejo. Vamos a decir veterano. Bueno, para un... No vas a decir una persona de 40 años viejo. Pero para un béisbolista, 40 años, 41 años es vieísimo. Para un béisbolista, sí. Es la realidad. Yo sé que quizás tenía sueño para llegar a la liga coreana, Karina, pero creo que ya se te fue. Ay, Dios mío. Gracias. ¿Cómo me quieres, Mateo? ¿Cómo me quieres? Pero entonces, él, imagínate, quedó tan encantado con la manera de jugar en Corea que él se retiró y se quedó a vivir en Corea. Dominicano, imagínate. Y él todavía, él ahora mismo está enseñando a los coreanos cómo batear. Y yo creo que... ¿Y habrá aprendido el idioma? No sé, es una muy buena pregunta. Con seguridad que sí. Ahora, mucho... Uno de... Un... Josh... Aquí tengo el nombre. Hasta para un gringo es complicado el nombre. Se me olvidó cuál es. Él fue... Ah, Josh Lindblom. Josh Lindblom. Fue el mejor jugador del año pasado de la liga coreana. Ahora está en los cerveceros de Milwaukee. Imagínate. Ficó un contrato, no solo de un año, de varios años, con un equipo en los Estados Unidos después de su periodo en Corea. Y él dice, de una de las cosas que le sorprendió, es cuando él llegó a ver tantas, tantas coreanos y sus compañeros en los equipos, básicamente, o ya poder hablar un poquito de inglés, o estar interesado en aprender inglés. Fíjate. Entonces, él no... Bueno, es que Corea del Sur siempre le ha gustado mucho lo que tiene que ver con... Bueno, y hay una presencia demasiado grande en Corea del Sur. Pero que ahora eso se está cambiando. Ahora Estados Unidos está enloquecido con los músicos de Corea del Sur y las novelas. Aquí en Colombia, en Barranquilla, la cantidad de jóvenes que están consumiendo contenido coreano es algo. Y las novelas coreanas. Las novelas coreanas, la música coreana. Y ahora, imagínate, hasta el béisbol coreano se está exportando.